Esta historia comienza con Yuan, una estudiante de gran belleza que pertenece al club de los inteligentes, pero su vida en el campus está llena de peligros porque tienen como rivales a los deportistas liderados por Li Ge, un chico musculoso y agresivo. Los deportistas son famosos por su poca inteligencia y por ello roban unos exámenes, pero Yuan los descubre y pide que los devuelvan o serán expulsados. En eso unos chicos la corralan y cuando Yuan intenta escapar Li Ge se pone en su camino para intimidarla con su mirada dominante, pero Yuan no parece tener miedo y al irse a alguien le hace la zancadilla y cuando va a caer Li Ge la sujeta con toda su fuerza y pasión, entonces encienden el altavoz sin querer y todos escuchan como Li Ge intenta ligar con ella y Yuan responde que es un asqueroso y un egoísta. Después se encuentra a Zeyu, su compañero de ciencias que está enamorado de ella, le explica que todos escucharon su pelea con Li Ge y como consecuencia todos se ríen de ella por internet. Li Ge decide vengarse así que en evaluación física aprovecha para juntarse a Yuan y la estira como si fuera un chicle haciendo que casi se le rompan todos los huesos. Luego Yuan se acerca cada vez más a los labios de Li Ge y él solo desea besarla mientras Zeyu lo mira celoso, entonces se burla de Yuan y ella se molesta tanto que las dos clases hacen una competición de pelotas que termina en una gran discusión y el director se enfada tanto que lo cita en su despacho, allí Li Ge explica que los de ciencias le provocaron primero pero Yuan responde que fue culpa de los deportistas y además dice que Li Ge es un mentiroso, entonces los tres son castigados con hacer copias y eso no es todo porque el director avisa que va a fusionar las dos clases para que se terminen las peleas de una vez por todas, entonces como venganza Li Ge y sus amigos deciden gastarle unas bromas y agitan un refresco de gas y cuando Yuan entra en la tienda y lo abre se llena de espuma toda la cara y la camiseta, al ver a Li Ge riéndose afuera ella se pone furiosa y decide devolverle la broma quitándoles toda la ropa de los vestuarios, por lo que Li Ge se dedica a ir casi desnudo por el campus persiguiendo a los de ciencias, tras ello un profesor los descubre y les obliga a ponerse en fila y una amiga de Yuan confiesa que Li Ge le parece muy lindo, a lo que Yuan le tapa los ojos para que no quede hipnotizada, pero ella misma no puede evitar ver sus fuertes músculos que le gustaría tocar en la cama y Li Ge al ver que lo está mirando sonríe de felicidad y le guiña el ojo poniéndola muy nerviosa, entonces planean ponerle pegamento en la silla a Ceyu pero resulta que es el asiento de Yuan y al intentar levantarse descubre que se ha quedado pegada, entonces le cortan la falda con unas tijeras y con el trasero un poco al aire se siente desesperada a lo que Li Ge se disculpa con ella diciendo que fue un accidente, Yuan furiosa le dice que se mantenga alejado de ella haciendo que él se sienta muy mal y por ello golpea a su amigo por equivocarse de silla, entonces las dos clases se fusionan y en su primer día Li Ge ya se pelea con Yuan ya que ella es la monitora principal y les dice que los mantendrá vigilados para que no hagan tonterías, entonces la profesora sienta a Li Ge en el centro para tenerlo vigilado y de pronto Yuan quiere ir al baño y Ceyu va a acompañarla pero Li Ge se adelante y la persigue por los pasillos como un estudiante ansioso de su amor, Li Ge le pide con ironía que sean amigos porque no quiere más peleas y al escapar la detiene y hace que sus caras se acerquen pero Yuan le golpea con el pelo en la cara y Li Ge se queda en shock mientras se toca la mejilla con un profundo amor por ella, en eso Zanzi una chica que está enamorada de Ceyu hace como que se tropieza y se cae en los brazos de Ceyu que la rechaza porque quien le gusta es Yuan, entonces Zanzi cree que unos chicos se están riendo de ella así que le tira los zapatos a la basura y al llegar Li Ge intenta que haya paz pero un matón dice que los deportistas son basura y Li Ge se pelea con él defendiendo su honor y todos tienen miedo excepto Yuan que se mete en medio y Li Ge se enfrenta a ella como un perro rabioso fuera de su jaula, Yuan le pide que se disculpe ante todo y él se derrite tanto ante su mirada que pide perdón, tras ello va a cenar y Li Ge descubre a Yuan junto a un chico comportándose de manera íntima por lo que sospecha que es su novio, al día siguiente Li Ge observa al mismo chico con una estudiante a la que le da una carta de amor lo que le molesta todavía más a Li Ge, el cual se reúne con su amada en clase y le pide por favor que no salga con ningún chico y ella se siente confundida por su comportamiento porque un día parece amarla y otro odiarla, tras ello observa como Ceyu ayuda a estirar a Yuan con dulzura y siente tanto celos que se levanta y le grita sin darse cuenta, todos lo miran y cuando Yuan se levanta enfadada de pronto se desmaya debido a su periodo, en ello los dos chicos la cuidan como una reina peleando por tocarla y cuando llaman a Ceyu, Li Ge se queda a solas con ella y se convierte en su enfermero personal atento sobre todo a ella y a sus labios, Li Ge le pide el brazo para curarla y aunque ella primero lo rechaza luego accede con amor y le sopla en la herida por lo que Ceyu al verlo decide irse porque en ese lugar hay un dulce amor y Yuan se siente nerviosa cuando de pronto entra el chico de antes que teóricamente es su novio y Li Ge descubre que en realidad es el hermano pequeño de Yuan y se alegra todavía más, porque ahora que está soltera decide acompañarla a todos lados buscando su amor y le pide su número de teléfono, Yuan rechaza su petición causando tristeza en Li Ge y es que no entiende por qué a su amigo todas las chicas lo aman y le dan su número de teléfono mientras que a él no, su amigo le confiesa que debe ser más amable con Yuan y por ello idea un plan para enamorarla, en el que amenaza a un librero para darle el libro que Li Ge lleva deseando años, pero Ceyu dice que ha conseguido también el libro y ella prefiere seguir a su amigo dejando a Li Ge con cara de tonto, tras ello descubre que han puesto a Li Ge como su compañero de laboratorio y ella molesta pide que la cambien de pareja, pero la profesora no lo permite por lo que llega el primer día y para su sorpresa ve que Li Ge tiene ganas de aprender y mira con pasión sus jugosos labios, sin embargo pronto comienza a hacer el tonto y la saca de sus casillas así que al descubrir que él tiene miedo a la oscuridad planea asustarlo junto a su amiga, Yuan le pide que lo acompañe al sótano y le avisa que está lleno de arañas así que Li Ge tiene cada vez más miedo y se protege detrás de ella, Li Ge de pronto ve a un fantasma y lo primero que hace es proteger a su amada que lo mira sorprendida por su amor, pero una araña se pasea por la cabeza del fantasma y al intentar quitárselo descubre que el fantasma es la amiga de Yuan, él está muy enfadado y ella para disimular le responde que fue una prueba para saber lo valiente que es, lo que enfada más a Li Ge y le dice que va a ser el mejor estudiante de la escuela para demostrarle que puede ser su compañero de laboratorio, entonces Yuan le da su número de teléfono y Li Ge se siente como si estuviera en el cielo del amor por lo que está ahora seguida mirando el celular esperando un mensaje de ella, al ver que no llega se dirige al gimnasio para impresionar a Yuan con sus músculos y luego es el examen de química y Li Ge intenta legar con ella en vez de estar atento a la prueba por lo que se equivoca con la mezcla y una llama de fuego aparece de la nada, entonces el fuego se hace más fuerte y los estudiantes se marchan mientras un humo viscoso se cuela por todos lados y hace que Yuan caiga al suelo aturdida casi sin poder respirar, Yuan tiene miedo y al observar el fuego recuerda el trauma de su pasado en el que se quemó su casa el día de su cumpleaños y murió un amigo suyo, en eso Li Ge nota que Yuan sigue allí por lo que la busca por todos lados sin miedo a morir y consigue sacarla del edificio sana y salva, entonces Yuan le pregunta si él está herido y al ver un agujero en su pantalón le desinfecta la herida de su pierna mientras él está hipnotizado por sus ojos, Li Ge dice que ha roto su promesa porque no ha aprobado el examen y Yuan responde que le ha salvado la vida y eso es mucho más importante, tras ello el director busca al culpable del incendio y Yuan se echa la culpa pero Li Ge no lo permite y es el quien cumple el castigo sacrificándose por su amada, tras ello la tarea se le complica y Yuan le ofrece ayuda y el emocionado le pide ayuda con química, con matemáticas y con cualquier asignatura porque la realidad es que aprovecha cualquier momento para acercarse a ella y mirar sus ojos que lo enamoran, pero no es el único porque la sonrisa de Li Ge pone más nerviosa a Yuan y le golpea la cabeza para que deje de mirarla y se concentra en la tarea, entonces Li Ge tiene hambre y justo al comer una galleta la profesora le pide que lea en público, pero debido a la comida en la boca parece que está hablando en idioma alienígena, entonces Ceyu sí que completa la tarea y Li Ge enfadado dibuja a un cerdito y se le enseña pero Ceyu responde de forma fría, después su familia necesita dinero por lo que Li Ge le deja una tarjeta de descuento pero se da cuenta que la ha perdido y busca en todas las basuras del mundo y Ceyu la detiene porque se va a dañar las manos, Yuan se siente triste por decepcionar a Li Ge que está molesto por haber perdido su tarjeta y se la lleva de la mano castigada hasta que ella la agarra del pelo y los dos se enfrentan en público, él grita que es una malcriada y ella le pide perdón con tanta dulzura que poco a poco se derrite y la perdona, al día siguiente Ceyu se muestra muy amable con ella y cuando Li Ge ve que le da en la cabecita, él imita su gesto pero le da tan fuerte que le hace daño y Yuan pregunta si está loco, Li Ge quiere saber si Ceyu es su novio y ella le dice que es su amigo íntimo y se pelean tanto que el profesor los castiga, después Li Ge practica para la carrera ante la atenta mirada de Yuan y al descanso ella pregunta por qué le gusta tanto correr y él dice que al correr se siente libre y sobre todo se evade de las cosas malas que suceden a su alrededor, entonces llega el día de la carrera y como Zanzi se hace la lesionada Yuan se ofrece a correr aunque le duela el pie, la carrera comienza y ella acelera con toda su fuerza como si persiguiera un cantante de kpop y al darle el palo Yuan se cae y Li Ge se detiene para preocuparse por ella lo que ella le pide que siga con la carrera y él corre con todo su amor pensando en la forma de su sonrisa mientras vemos que Yuan está herida y le ayudan a levantarse, Li Ge no consigue ganar pero enseguida se alegra porque suben a una foto a internet de él y Yuan juntos con una diferencia de altura muy linda y todos dicen que harían muy buena pareja, después Li Ge se viste de tortuga como castigo por haber perdido la carrera y todos sacan sus celulares para tomarle fotos y uno de los matones se ríe de él y acerca el celular hasta su cara pero Yuan lo detiene y le dice que si toma más fotos tendrá que pelearse con ella, en eso sus amigos aparecen vestidos de tortuga para hacerle compañía y juntos pasan menos vergüenza por lo que Li Ge se emociona y tras ello organizan un plan para dejar en ridículo al chico de antes haciendo que tenga que recoger 100.000 bandejas de comida, entonces al salir Yuan descubre a Li Ge esperándola y lo mira con una pasión ardiente que desconocía pero a mitad del camino deciden ir a cenar y Yuan se queda embobada con la sonrisa de Li Ge el cual pregunta preocupado si está bien y Yuan intenta esconder que el único que desea es sentir sus labios en ella, en eso reciben las notas de los exámenes y Yuan se enfada con Li Ge porque ha suspendido y si continúa así no podrán ir a la misma universidad y sus vidas se separarán, entonces Li Ge aprende tucos para copiar en los exámenes y Yuan lo descubre y le pide que le dé todas las copias que tiene y se saque incluso una del zapato, Yuan le dice que debe ser honesto porque no le gustan los chicos que hacen trampas y al escuchar esto Li Ge le promete que aprobará el examen honestamente, por ello Li Ge solo hace que estudiar y estudiar hasta el día que llega el examen y consigue una de las mejores notas de la clase, sin embargo alguien manda un correo al director diciendo que Li Ge ha copiado y envía unas pruebas falsas, entonces Yuan delante de todos promete que Li Ge es un chico honorable y que no ha hecho trampas, el director se da cuenta que el correo era falso y se disculpa con Li Ge por el altavoz de la escuela y descubrimos que fue el matón quien envió el correo porque tiene envidia de Li Ge desde que eran pequeños, en eso encuentra a Yuan suntada y escuchan música juntos conectando sus almas y Li Ge le da las gracias por ayudarle y ella confiesa que fue Zeyu quien descubrió que lo estaban engañando y por ello llama a su puerta y lo invita a cenar junto a sus padres, allí descubre que Zeyu es un experto de la informática pero sus padres son muy estrictos con él y no ha conocido la verdadera felicidad y siente pena por él, tras ello Yuan le da un like a su foto de instagram y Li Ge se emociona que esté pensando en él por lo que le escribe un mensaje de amor y ella dice que tiene que estudiar pero aún así encuentra tiempo para ver su partido de baloncesto y cuando Li Ge le enseña a lanzar aprovecha para acercarse a su cuello y tocar sus manos que le dan la vida, los dos se divierten como si fueran novio y al salir descubren a un ídolo famoso llamado Jinchi que es nuevo en la ciudad y todas las chicas le gritan deseando su cuerpo, Li Ge acompaña a Yuan y al llegar a la puerta este le enseña sus músculos para impresionarla y Yuan se ríe con dulzura por lo que Li Ge saca todavía más músculo, pero al día siguiente llega un nuevo alumno a la escuela y resulta que Jinchi el cantante famoso de antes y todas las chicas de la clase saltan de alegría y una incluso está a punto de desmayarse, al ir a su asiento Jinchi se detiene delante de Yuan y la saluda como si la conociera, Li Ge se siente confundido por esta cercanía y al terminar la clase todas las chicas rodean a Jinchi pidiéndole fotos y besos pero él solo está pendiente de Yuan y al ver que se marcha la persigue Li Ge grita celoso, entonces un terremoto de fans vienen a por él así que Jinchi la agarra para ponerla a salvo y entran en una biblioteca donde Jinchi le tapa la boca con fuerza para que no haga ningún ruido y Yuan siente nervios al sentir su respiración tan cerca, después de que las fans se vayan ella lo empuja pero de pronto descubre que Jinchi es su amigo de la infancia con el que comía chocolate y que creía que estaba muerto porque desapareció el día que su casa se quemó, entonces Jinchi cuenta que tras el incendio su madre lo llevó a otra ciudad y cuando creció fue a buscarla pero se había mudado de casa y por ello la ha buscado en cada escuela hasta encontrarla aquí, después unas chicas hacen cola para conseguir su firma y Li Ge siente más envidia de que Jinchi sea el más popular y sobre todo de que se sienta al lado de Yuan como si fuera a besarla, por ello decide hacer equipo con su rival Seiyu para mantener al ídolo alejado de Yuan y cada vez que se intentan juntar ellos se convierten en unas tijeras que cortan su relación, en eso Jinchi contrata que le dice a Yuan que necesita que sea su tutora para tener buenas notas porque si no sus padres lo mandarán al extranjero y para su sorpresa ella aparece con Li Ge y Seiyu en su casa para hacer la tutoría, Jinchi intenta quedarse solo con ella pero ellos dos se convierten en los guardaespaldas de Yuan y no la dejan sola ni un momento, tras ello Yuan come una pizza en mal estado y se retuerce en el suelo de dolor por lo que Li Ge la lleva al hospital donde consigue recuperarse poco a poco y Li Ge se queda a su lado como su enfermero personal de amor, Li Ge le dice que en el futuro cualquier cosa que coma la comerá el antes para asegurarse de que está en buen estado y ella dice que es muy lindo por eso, entonces la madre de Jinchi le reprende porque su hijo también está enfermo y le dice que Jinchi no es una persona corriente como ellos y no deberían ser sus amigos, ellos se dan cuenta que Jinchi tiene una madre malvada y después los tres se pelean por el amor de Yuan y cada uno hace un plan distinto para seducirla, pero quien termina ganando es Li Ge porque cada vez que la toca Yuan siente una electricidad de puro amor que recorre todo su cuerpo y eso la tiene muy confundida, en eso Jinchi se entera que debe irse al extranjero para actuar y le pide a Yuan que se vaya con él, cuando de pronto Li Ge tira piedras en su ventana y le pide que lo acompañe para una sorpresa, Li Ge la lleva a una plaza donde enciende unas luces muy románticas y cuando se acercan hasta casi besarse, Li Ge se entera de que quizás ella vaya a otro país y le avisa que a donde viaje él irá detrás persiguiendo la porque sus corazones están atados con un hilo más fuerte que el tiempo y el espacio y no hay nada que pueda separarlos, Yuan sonríe de felicidad y él dice que quiere ser su hombre toda la vida, entonces Jinchi le da entradas para su último concierto y todos aceptan ir menos Li Ge que se queda entrenando, al llegar hay millones de fans esperando y cuando Jinchi sale al escenario dice que antes de cantar quiere hablar a una persona muy especial que resulta ser Yuan y le dice que gracias a ella consiguió ganar confianza de pequeño y le ha hecho ser mejor persona, tras ello le canta una canción de amor que todas disfrutan aunque solo está dedicada a ella y Li Ge se entera así que se arrepiente de no haber ido y va en bicicleta en busca de su amada, al terminar el concierto los dos se quedan solos y Jinchi le pide una última vez que se vaya con él fuera del país y Yuan responde que quiere ir a una buena universidad de aquí y no quiere dejar a su familia y sobre todo no va a abandonar a su amado Li Ge con el que ha descubierto el verdadero amor, entonces Yuan le devuelve el collar que le dio y Jinchi tira el collar y dice que como ella no lo quiere no se lo dará a nadie más, en ese momento Li Ge llega al estadio y sus amigos lo detienen y respira aliviado al saber que Yuan ha rechazado a Jinchi, por ello le pide que por favor nunca se vaya de su lado sin despedirse porque perderla le arrancaría el corazón y se acerca a su cuerpo bañado por la luz del amor y ella le pregunta por qué está tan mandón y Li Ge le dice que se vaya a la cama a soñar con él y ella ahora está muy caliente, sin embargo luego se siente fatal y de pronto se desmaya así que la llevan a enfermería y Yuan les pide por favor que no se lo digan a Li Ge porque no quiere preocuparlo, entonces Li Ge escucha esto y le insiste que debe comer más para no desmayarse y cuando se da la vuelta aprovecha para acercarse por detrás y Yuan se pone más nerviosa que Pinocho en un incendio, Li Ge entonces le invita a una cita y en su casa se cambia de ropa millones de veces, se ata el cabello y al encontrarse con Li Ge su belleza golpea el rostro de su amado que se derrite por ella y tras mirar cada parte de su cuerpo le dice que está muy linda, entonces pasan un día de felicidad dándose de comer pollo frito, van juntos de compras y Li Ge se gasta todo el dinero del mundo para conseguirle un peluche, entonces entrenan juntos para la carrera de Li Ge y luego confiesa que hoy es su 18 cumpleaños y el mejor regalo que ha tenido es que lo ha pasado a su lado, Li Ge le pide que lo acompañe a la carrera y ella pregunta por qué, a lo que él responde que si ella está en la meta correrá mucho más rápido hacia allá, entonces Yuan le canta el feliz cumpleaños más dulce del mundo y Zeyu lo descubre celoso mientras Li Ge se enamora más de Yuan, la cual llega a casa con millones de peluches y su hermano interrumpe su momento de amor, pero eso no evita que Li Ge baile de felicidad, entonces sus padres le hacen un cumpleaños sorpresa y Li Ge va a darle una pizca de pastel a su vecino Zeyu que lo recibe de forma fría y le dice que no lo quiere más como amigo, Zeyu lo mira mal en clase y Li Ge descubre que este día es el aniversario de la muerte del padre de Yuan y por ello anda triste y ella junto a su hermano le dedican un bonito homenaje a su padre, resulta que el padre de Yuan murió por leucemia y ella se desmaya varias veces por lo que comienza a pensar que está enferma de lo mismo, en el hospital pregunta por los síntomas de leucemia y al descubrir que son parecidos se siente tan nerviosa que grita desesperada a su amiga delante de todos y se quedan mirándola, por ello huye de clase a toda prisa y Li Ge le alcanza preguntándole que le ocurre y ella dice que últimamente está muy estresada y miente diciendo que es debido a los exámenes, Yuan se disculpa con su amiga por haberla gritado y se quieren otra vez, entonces Li Ge le pregunta quien es el chico más lindo que conoce y ella no contesta porque va a la biblioteca por un libro y como no llega Zeyu la ayuda y descubre que el libro está relacionado con la enfermedad de la que murió su padre, Zeyu descubre unas manchas rojas en su brazo y ella pide que lo mantenga en secreto porque no quiere que Li Ge se distraiga antes de su importante carrera, sin embargo Li Ge los ve muy juntos todo el día y se pregunta que sucede con ellos, Yuan le pide que confíe en ella y Li Ge enamorado cumple sus deseos y se dedica a hacerla feliz todo lo que puede, hasta que ella comienza a llorar pensando en que puede morir sin haber dado un beso y le confiesa a su madre lo de la enfermedad y ella se hace la dura pero en la soledad de su habitación llora por su hija, esto causa que Yuan esté triste y le dice a Li Ge que no podrá estar en su carrera, Li Ge se cae entrenando y se hace una herida pero más que dolor físico lo que tiene es un dolor en el alma porque siente que su amada se le escapa de sus manos como un suspiro en el viento y no sabe la razón, Yuan se entera que Li Ge se ha lesionado y le da una bolsa de pastillas en secreto pero él la descubre y le pregunta por qué está tan fría con él ya que su corazón parece no amarlo más y Yuan lo aparta para que no sufra junto a su enfermedad, al día siguiente se hace un análisis de sangre y su madre va a su habitación por la noche y dice que espera haber sido una buena madre y ella le dice que es la mejor mamá del mundo y toda la familia se funde en un bonito abrazo, entonces llega la competición y Li Ge se entera que Yuan no va a venir pero su hermanito se sienta con ella y le dice que en vez de preocuparse por el futuro debe vivir en el presente que es donde está la belleza del amor y al pensar en su amado Li Ge se pone la zapatilla y acude lo más rápido que pueda a sus brazos, en eso la carrera comienza y las piernas de Li Ge son llevadas al vuelo por Cupido y cuando por fin Yuan lo ve en la distancia de pronto se desmaya y la rodean para llevarla a la enfermería donde pregunta el resultado de Li Ge y dicen que quedó segundo, Li Ge está tan triste que se encierra en su habitación solo y rechaza comer, Ceyu entra en su habitación y él no le hace ni caso hasta que habla de lo mucho que Yuan le echa de menos y Li Ge por fin despierta de su sueño eterno y decide encontrarse con ella que se siente súper alegre de verlo y él le dice palabras amables a lo que Ceyu les deja su espacio solos porque el amor entre ellos es muy fuerte y ella le dice sobre su posible enfermedad y Li Ge pregunta por qué lo ha sabido todo el mundo menos él, Yuan tenía miedo de herir sus sentimientos y la madre de pronto le da la gracia por cuidar siempre con tanto cariño de su hija entonces Yuan se siente mal porque ha perdido la carrera y Li Ge responde que en la vida hay tantas derrotas como victorias y su mayor victoria es tener su amor todos los días y con eso él está más que feliz, tras ello van al hospital con el corazón helado y el médico le explica que tiene una extraña variación en la sangre que le ha producido los desmayos pero que no es una enfermedad grave y se pondrá bien Yuan respira aliviada junto a su familia por todo el sufrimiento que han pasado y Li Ge siente como que ha vuelto a nacer de alegría, la profesora también la felicita y luego le dicen a Li Ge que puede participar en la carrera final y todos son felices excepto Ceyu que se esconde en su casa porque se ha enterado que su madre quiere transferirlo a otra escuela ya que piensa que sus amigos lo están distrayendo de los estudios y justo cuando se va a ir tiran unas pancartas enormes en la escuela donde le dan las gracias, todos se ponen delante suya y Ceyu se emociona porque pensaba que a nadie le importaba que se fuera, entonces su madre intenta llevársela pero ellos piden que no lo transfiera porque aquí ha encontrado a sus verdaderos amigos que hacen que sonría cada día y Ceyu por fin se enfrenta a su malvada madre y le dice que su sueño es quedarse aquí y no piensa irse, entonces todos sus compañeros gritan su nombre y le dan millones de abrazos celebrando que se quede con ellos, después estudian juntos para el último examen de entrada a la universidad y al llegar el día se desean toda la suerte del mundo y aunque estén separados por mesas sus mentes trabajan como una sola y salen felices del examen dispuestos a tener una vida nueva, pero a Yohan le falta una última cosa en su corazón y queda junto a Li Ge en un lugar secreto en el que se miran con tanto amor que casi ni pueden soportarlo, Li Ge se da cuenta que ese sitio donde se conocieron por primera vez y sus miradas chocaron tal como hacen ahora y él dice que ella es un regalo de la vida y le confiesa todo su amor por lo que Yohan le da un besito en los labios que disfruta mucho, pero Li Ge tiene mucha más hambre de amor así que le agarra la mano y lentamente se acerca a sus labios que acaricia húmedos con un toque celestial y paradisiaco que los lleva al cielo de la perfección donde sus sonrisas son por lo que viven cada día porque Yohan y Li Ge se odiaban pero convirtieron este odio en una dulce cama de pasión en la que amarse y darse cuenta que una vida llena de furia es una vida malgastada y son las palabras bonitas, los abrazos y sobre todo el amor de la persona que te mira como si el cielo estuviera en tus ojos lo que hace que vivir esta vida merezca la pena Y bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego